Es un día muy especial, el Día Naranja, sobre todo porque representa la defensa de los derechos y de la dignidad de las mujeres. Recuerde que este congreso, en honor a vosotras, las mujeres, pidió una ley, aprobó una ley, que es la ley que se denomina como la de feminicidio, que precisamente es en honor a una mujer que fue trajada de una manera brutal, se vicia y alevosía a través de un victimario totalmente enajenado, que hoy paga pena, pero que eso no es suficiente, sino que a reunir a Shelly, precisamente contra ella este día, que se hizo extensivo y que corresponde a esa ley, al crimen atroz de ella, para que no se vuelva a refirir, para que no vuelva a suceder. Nosotras las mujeres, antes que festejaran este día, por el contrario, nos entristece que nuestro pasado haya sido un pasado de violencia, de indignación, pero sin recursos legales que pudieran defender estos intereses. Pues hoy, hemos avanzado en eso, gracias a un congreso que ha protegido esos derechos e intereses de la mujer. Hoy, en este día, llamamos a la solidaridad para la dignidad de la mujer y hacia una mujer que en el futuro tenga otro tipo de derechos y otro tipo de garantías.